Mira, chavales, si queréis desbloquear una skin secreta de esta skin, ¿vale? Vos lo vais a la tienda, tenéis esto del club de Fortnite, ¿vale? Pero tiene una skin secreta. ¿Cómo han encontrado esto? No lo sé. Pero si vais a la taquilla y ponéis este pico, la skin cambia. Mirad, se cambia de color, sale el corazón y eso es todo. Pero la skin cambia. Gratis. Secreto. Magia. ¿Ves mi pecho? Veo tu pecho. ¿Y ahora? ¡Oh! ¡Qué guapo! Mirad lo que me han regalado, chavales. Bueno, regalado. No sé si esto deberían regalármelo o no. No tengo ni idea. Pero me han dado el comandante de ataque meca. Esto no sé ni si está en la tienda, si ha sido un regalo de Epic. No tengo ni idea, pero me lo voy a equipar. Vale. ¡Ah, es club de Fortnite! ¡Ojo! Club de Fortnite. Vale, 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 vale. Pues esto es el club de Fortnite de este mes, chavales. Ya sabéis que el evento supuestamente tiene algo que ver con este robot. Así que habrá que ver exactamente qué es, ¿no? Pero algo tendrá que ver. Eso 100%. Pues nada, vamos a probar la skin. ¿Se viene evento épico? Yo espero que sí. ¿El robot peleará contra otro monstruo o qué? Pues no lo sabemos. Tengo que decir que al principio parecía que la skin iba a ser la típica que es súper grande, gorda y tal, que ocupa muchos sitios. Que al final no ves nada, pero no... No me da la sensación ahora. Por favor, no me mates, que acabo de empezar la partida, ¿va? No me mates, que acabo de empezar la partida. Por favor, te lo pido. ¿Es él? No, ¿verdad? ¿Está adentro? No, no, no. No está adentro. Pues sí está adentro. Venga, bobito, risqueto, fuera. ¿Ya lo? ¡Boom! ¡Ok! Está ahí. ¿Cómo? ¡Guau! Y después, ¿estéis seguros de que sería algo bueno? ¡Boom! ¡Ok! ¡Vamos! Hay un señor en tanque y hay un señor volando. ¡Uh! ¡Sin escudo! Está curado, ¿eh? ¡Uh! ¡Madre mía! Tres headshots seguidos. Pobrecillo. 51 de daño. ¡Qué ilusión! Vale, me quedan cuatro. He ido a saco toda la partida. Me quedo al final de la partida para intentar ponernos serios, ¿sabes? Y viene el calamardo este y se pone a llorar. Venga, que la chupe. ¡Que me chupe el pito! ¿Dónde está el tío este? ¿Qué haces, señor pino? Eso es para mí, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué cojones? ¿Dónde coño está? Vale, aquí tengo uno. ¡Fuck! ¡A uno de vida! ¡Qué asco! Me queda este pavo y luego el de arriba. ¡Fuck! ¡Wow! Me mata el otro. ¡Ay! ¡No saltes, idiota! ¡Eh! Casi me lo roba ese tío. No sé quién ha sido. ¿Qué skin llevaba? No vale, es BR. Vale, pues de puta madre. Sin escopeta. Tres kills. Chill. ¡Ay! ¡Uf! ¡Me ha pegado fuerte! ¡Me ha pegado fuerte! ¡Vení, vení, guacho! ¡Viene un puto tanque! ¡Me viene un puto tanque! ¡Me viene un puto tanque! ¡Ay! Que además me da. ¡Ah, que me ha dado eso también! ¡Pero qué pasa! ¡Tú, que no falla! ¡Que no falla! ¡Qué cojones! No, no, no. Corre barco. ¡Huyamos! ¡Huyamos! ¡Eh! ¿Tiene un puto con el tanque? ¿Hello? ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Qué rayada! ¡El tío es Dios con el tanque! ¿Me ha escuchado? ¡Ufa! ¡Ufa! ¡Muero, Obi-Wan! ¡Muero, Obi-Wan! ¡Por ti, yo tengo que ver esa serie! Tengo miedo. ¡Me mato! ¡Oh! Muere, Mauricio, el humano, como se llame, Mariano, no sé cómo se llama. ¡Cagaste! ¿Por qué me cuesta tanto darle a la gente en el agua? ¡Ay! ¡Buah! ¡Don fresquito la que te has llevado! Una pérdida de tiempo. El perder toda esa práctica, ¿no? Siempre habrá gente jugando un poquito, pero yo creo que el modo sin construcción va a terminar siendo el modo principal. Para Forne, entonces, bueno. ¡Oh! ¡No! ¡Me quedé sin balas! ¡Qué puta! ¡Oh! ¡No! ¡No, hombre! ¡Puta mierda! ¡Oh! ¡Sube, por Dios! ¡Suba! ¡Has matado, idiota! ¡Asco! No subía. ¡Ajá! ¡Te pillé! ¡Te pillé! Aquí te encuentres que... Ya se ha pasado 85.000 horas en creativo. Pero claro, ahora la diferencia entre aquí en qué es... Bastante bueno. Y otro que es muy bueno. Tampoco es tan alto. ¿Ves? Igual en competitivo un poquito toma decisiones y tal. Oigan, mira, mecánicamente... Como la gente... Porque si no, no podían disfrutar Fortnite o algo así. Oye, tú, ¿dónde coño está el tío este? Tú me rayo. ¿Está aquí? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Venga, chúpala. ¡Victoria! ¡Perfecto! Sí, sé que era el último. Sí, sé que era el último. ¡Gracias!